¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que eso me parece que es de alguna manera una mirada muy sesgada del territorio de la provincia de Santa Fe. A medida que la fuimos recorriendo y llegamos a todos los pueblos de nuestra provincia, en todos los pueblos encontramos presencia del Estado Nacional a través de recursos que se han invertido. En materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos, cloacas, agua potable, pavimento, iluminación, una enorme inversión del Estado Nacional en pueblos pequeños, que no cuyos votos o cuyos electores no impactan desde el punto de vista político y numérico, pero que sí impactan en la vida de esos argentinos, de esos santafesinos. Así que la verdad que me parece que hay que seguir por este camino de generar mayores inversiones en la provincia. Nosotros en el sur de la provincia de Santa Fe tenemos una necesidad de generar inversiones en materia hídrica. Porque realmente estamos pasando por una situación en la que requerimos que los comités de cuenca funcionen y funcionen de verdad. Y para eso necesitamos articular el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Local. Marini, pensaba, supongo que ya lo hiciste en todos estos días, después de la elección del 25 de octubre, que digamos no fue buena para el Frente para la Victoria. Evidentemente en el sur de la provincia de Santa Fe tampoco, especialmente una zona siempre bastante reacia al voto del Kirchnerismo, de Frente para la Victoria. Digo, se viene una lucha cuerpo a cuerpo, voto a voto, digamos. Esto me parece que es lo que se está visualizando. ¿Con qué armas van ustedes a interpelar el voto en un lugar tan complejo como ese lugar de la pampa húmeda, tan rica, de algún modo, con tanta afinidad, una lógica más liberal, es decir, déjenme vender mi producción y que el Estado no se meta? Esa cosa, digo, que es la historia de la Argentina, es así. Sí, la historia de un modelo agroexportador que se impuso a lo largo de la historia. Yo creo que Mauricio Macri y Gabriela Michetti representan claramente los intereses del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Ese viejo debate que se dio históricamente en la Argentina, hoy está más que nunca representado en esa fórmula porteña. De hecho, ya han planteado que van a aumentar los servicios, han planteado una devaluación, lo cual significa un ajuste para vastos sectores de la comunidad. Nosotros entendemos que hay que hablarle a nuestros vecinos, a los ciudadanos, a las comunidades, con absoluta claridad, no necesitamos generar ningún tipo de discurso difícil, simplemente hablar con claridad, plantearles que reconocemos que hay errores, que hay cuestiones a corregir. Nosotros entendemos que en el sur profundo de la provincia de Santa Fe hay que atender el reclamo de pequeños y medianos productores respecto de las retenciones de trigo y de maíz. Sabemos que hoy está muy afectada la rentabilidad de esos pequeños y medianos productores. Bueno, Scioli ya... Somos parte de esa comunidad. Claro, obvio, sí, sí. Y vos personalmente también, claro. Exactamente, y Scioli lo ha planteado, lo ha planteado esta mirada respecto del pequeño y mediano productor agropecuario, de la necesidad de que se siembre trigo, de que se siembre maíz, de rever los derechos de exportación, incluso respecto de la soja, hasta una cantidad determinada de toneladas de producción. Hoy se están dando los reembolsos a productores de hasta 700 toneladas. Eso está funcionando, pero no ha sido suficiente. Y tenemos que escuchar una agenda que ha incorporado el masismo, no solo en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, ha hecho una buena elección, y me parece que esos sectores, que han sido sectores que en alguna oportunidad nos han acompañado con su voto... Y sí, en el 2011 seguramente. Así es, merecen, merecen que escuchemos y que incorporemos a nuestra agenda esas demandas. Bueno, pero a ver, yo pienso, a ver, ¿hasta dónde el Frente para la Victoria puede abrirse a poner en discusión, o decir, su programa, digamos, su programa político, respecto de lo que plantea el masismo? Porque el masismo plantea cosas que por ahí uno las puede pensar desde la perspectiva del Frente para la Victoria y otras no. Bueno, las... Digo, por ejemplo, a ver, yo escucho, la cuestión de la inseguridad, que es un tema muy sensible a toda la Argentina, y a la ciudad, y al campo, y a todos lados, digo, poner el ejército en los barrios... Bueno, en eso, nosotros desde el punto de vista ideológico hemos planteado que no entendemos que sea el ejército el que tenga que encargarse de la seguridad interior, pero sí hay otros puntos que ameritan que los escuchemos, y que ya de hecho Daniel Sirui los ha incorporado en esta etapa de la campaña. El primero, el tema de ganancias. Nos parece que hay un sujeto político, que es el de los trabajadores argentinos, que claramente realizan una protesta legítima respecto de la retención que se les realiza con ganancias. Se ha planteado, concretamente, que los trabajadores que perciben 30.000 pesos, o desde 30.000 pesos, no se les va a aplicar el impuesto de ganancias, y se va a eximir de dicho cobro al salario anual complementario, es decir, a la guinaldo. Este es un sujeto político que claramente forma parte de las mayorías que pretende construir el Frente para la Victoria. Los jubilados, con respecto al 82% móvil y a la posibilidad de que aquellos que perciben la jubilación mínima puedan ir teniendo un ajuste con esa escala, también ha sido una de las cuestiones que ha escuchado Daniel Sirui, que lo ha incorporado y que lo ha planteado como una cuestión a llevar adelante. Bueno, uno dice, bueno, a veces uno escucha a algún familiar o algún conocido, alguna abuela, que está muy enojada con el gobierno porque, no sé, influenciada por los medios, por el hijo, o por sus propias convicciones, y dice, no, a mí me dieron la jubilación, yo no la tenía, mejoré ostensiblemente mi condición en los últimos años, pero igual estoy enojada y no lo voto a este gobierno. Hay como una cosa ahí, ¿cómo se desarma eso desde el punto de vista argumental? Me parece que con la escucha, la única forma de sacar a quien vos tenés en frente de una posición irreductible es escuchando y es reconociendo con absoluta humildad todo lo que aún nos falta. Claramente falta muchísimo por hacer. Nosotros entendemos que los 3 millones y medio de jubilados que hoy han tenido la posibilidad de ingresar al sistema previsional, claramente son un sujeto a escuchar, a entender, y cuyas demandas hay que tratar de saldar. Pero también tenemos que decirles a muchos otros que están esperando que se les cumpla la edad jubilatoria para poder acceder al sistema previsional, que ya Melconian Expert han planteado que van a poner la edad para ingresar al sistema previsional, subiéndola, porque evidentemente los números no les cierran, o sea que una gran cantidad de argentinos van a quedar sin poder gozar de los beneficios de la seguridad social. Por tanto, yo lo que les diría es que piensen, que piensen que votando a Mauricio Macri están votando una devaluación, que esa devaluación va a tener un impacto absolutamente negativo respecto de la capacidad adquisitiva de lo que perciben como jubilaciones y como pensiones. Sí, porque hay una visión ahí que me parece complicada en este momento, que hay mucha gente que dice, bueno, un dólar único, nueve y pico contra quince, termina en trece, puedo ir a comprar dólar a trece. Pero todos los productos de la importación van a trece. A trece y además el salario, o sea, el salario del trabajador argentino, la percepción del jubilado argentino, del pensionado argentino, van a ser los que van a hallarse absolutamente licuados y perjudicados con una brusca devaluación. Han planteado también lo que van a hacer con la educación, con la educación pública. Me parece que lo que ocurrió el día jueves en el recinto del Senado, con el PRO votando en contra de garantizar la gratuidad en la educación superior... Es muy significativo. Es muy significativo. No hace falta ir hacia la década del 90 y mirar esas políticas de ajuste. Hay que mirar simplemente qué votaron en estos últimos tres, cuatro, cinco años. Y esta votación del día jueves es muy sugestiva. Es plantear que la educación pública va a ser solamente para un sector social. Cuando nosotros decimos llanamente a los santafesinos, a nuestros vecinos, en la medida que vamos caminando y vamos militando hacia el 22, les planteamos justamente esto. Nosotros queremos más educación pública, queremos más salud pública, queremos que nuestros trabajadores sigan siendo el fundamento y la razón de ser de este proyecto económico que tiene que ver con fortalecer también el consumo interno. Y es lo que queremos defender. Con errores, con aciertos, con marchas y contramarchas, entendemos que hoy tenemos un país mucho mejor que el que teníamos en el año 2003. Bueno, tenemos que ir hacia un país mejor aún, escuchando, reconciliando a los argentinos y fundamentalmente trabajando por el interés nacional. Muchas gracias, Ana María. Gracias a vos.